De mañana Con Sikyo vamos a conversar acerca de los acontecimientos políticos Que envuelven su figura en los últimos días Así es que buenos días Sikyo, gracias por estar con nosotros Muy buenos días, para mí es un gran placer estar ante este Estrella Gracias, buen día Estrella es esa Sikyo, una pregunta simple para comenzar ¿Tú abandonas el PRD para ser candidato por la fuerza del pueblo A síndico o del PRM? Mira, es una historia muy breve Fíjate lo que está ocurriendo en el PRD en estos momentos Claro Hay división, allá ha llegado la división de criterio Claro Porque yo era de una corriente Y un sueño mío de que Volviera a haber una alianza y se pudieran refundir El PRD y el PRM Y hay una gran corriente Interna en el PRD que propicia esa idea Pero Recientemente Este A mí Me ofertaron la candidatura Del PRM a la alcaldía Por el vínculo de afecto que hay Y parece que Un recuerdo de que cuando Yo pasé por la alcaldía Sindicatura en ese tiempo Yo hice un trabajo Aceptable Que lo reconoce La sociedad Franco-Macorizano Y hay vínculo de afecto Porque yo Mi historia está entre lo que Componen el PRM Claro Que fue la mayoría Que se fue del PRD al PRM Y existen vínculos muy fuertes Sobre eso Entonces cuando a mí me ofertaron eso Yo contesté que yo estaba de acuerdo Pero que yo Quería que fuera En una alianza municipal local PRD, PRM Y se estaba conversando eso Y eso iba bien Llegó un momento Para hacerles práctico Porque el tiempo en la televisión Hay que utilizarlo No fue posible Porque Otras fuerzas Que se lo debo decir Que me llegaron a ofertar Que fuera candidato Me dijeron Juntos podemos Para hacerles claro Que ellos no querían alianza Con el PRD Ok Entonces Continuamos Las conversaciones PRD, PRM Parecía ilógico Pero Hay los vínculos afectivos Que Dependemos de una misma raíz Una demembración Entonces Cuando en mi partido Que ya yo estoy en conversaciones Me dicen que no es posible Esa alianza Este Y Los aliados Del PRD Copan Todos los cargos Sin hacer mediciones Mi antiguo partido Me oferta Y me mantiene en su oferta Entonces Yo debo de decir Que estamos en unas negociaciones Que de nuevo Nueve puntos Que hemos Este Discutido Ya hay siete aprobados Y mañana Concluye eso Yo mañana voy a la capital Este A mi me van a acompañar También Un grupo de dirigentes Que Se fueron al otro partido Conmigo Y el cien por ciento Y el cien por ciento Vuelve Ok O sea que No solamente vengo Cuando concluyan los dos puntos Que ya están acordados Que ya están acordados Falta por firmar Este No solamente Volvería a ser candidato Volvería A reforzar Ese partido Con los dirigentes Que se fueron conmigo Que vuelven Con la misma intención Que yo he estado Ahora Que pasa Yo Soy un hombre Que me sumo Al cambio Yo entiendo Que debe haber Un cambio Y yo vengo No solamente A ser candidato Alcalde Yo vengo A respaldar La candidatura Presidencial Del licenciado Luis Abinader Porque entiendo Que tiene una oferta De gobierno Muy atractiva Y Él Es la persona Que yo veo Más preparada Que se ha preparado Para ser presidente De la república Que no es un improvisado En política Porque su padre Bien recordado Señor Rafael Abinader Fue un hombre Que le aportó Mucho a la democracia De este país Una pregunta Se quedó Se estuvo Abarjando Todo el tiempo Un acuerdo Entre El PRM La fuerza del pueblo Y todo ese Grupo de partidos Que está alrededor Del proyecto Del Expresidente Leonel Fernández Y se habló De que la candidatura Alcalde Alcalde Aquí a nivel local Era La iba a proponer La fuerza del pueblo Y todo El mismo equipo ¿Verdad? Lo que quiere decir Que tu planteamiento Ahora implica O una rotura De esos acuerdos O un enfrentamiento Entre líderes ¿No? Yo nada más Te puedo ¿Qué ha pasado? Yo nada más Te puedo contestar Porque yo no Todavía no he entrado Yo lo que En este momento Estoy diciendo Que me estoy retirando Del PRD Pero si dice Que hay una negociación Y estoy diciendo Que estoy en unas conversaciones Que prácticamente Están finalizando Para tu ser candidato Entonces ya Este es un hecho Prácticamente Para yo ser candidato Exacto Entonces Sales del PRD Pero permíteme Es que Sobre las negociaciones Que me preguntan Ajá Yo no he participado En eso Y no sé Yo sé que hay Un acercamiento Claro Sí pero tú sabes Que era de conocimiento Público No participamos Lo sabía Sí sí Se manejó A nivel de los medios Tú eres el hombre Más informado aquí Más informado en política Ajá No tanto así Que no No es informado Lo que hay Que yo soy Un político Activo Correcto No me he retirado No pero claro Y yo nunca me puedo negar A servirle a mi pueblo Y creo que en los distintos cargos Que he desempeñado Creo que le he servido Con amor Con dedicación Y con eficiencia también Tengo una pregunta En el aire Sikio Tú abandonas definitivamente PRD Y vienes A PRM A tu Casa matriz En esta etapa De tu vida El hecho de que No se dé La La candidatura Permaneces En el PRM O es una condición Para tu regresar No yo Yo vengo Para el PRM Porque Yo soy un viejo Dirigente político Que he tenido Categoría política Dentro de ese partido Y entonces Usted me pregunta ¿Y por qué Nueve puntos? Bueno Porque hay un punto Político Claro Hay un punto Político De exigencia política Que yo estoy haciendo Para la gente Que vienen A sumar Y aportar Que son ese conjunto De dirigentes Que yo estoy Expresando Que vuelven A su partido Vienen por vía De Sikio ONG Pero viene También la persona De Sikio ONG Un dirigente Experimentado En los trabajos Políticos Nacional Y local Pero Quiero saber En sí Si está condicionada Tu regreso Al PRM En la candidatura Es decir Que tiene que ser Candidato No No necesariamente No necesariamente Carolina Si no Quería saber Que él nos Diera detalles De esos acuerdos Que él menciona Acá Los que buscó llegar Para poder Los siete Que se han consensuado ¿Qué tú quieres saber? No Lo que falta Los acuerdos Que él llegó Por eso Lo que tú quieres saber Los siete O los dos Que falta Yo soy un hombre Más claro que yo No va a haber Otro político Igual que yo Pudiera ser Lo primero Es que Hay algo De Rango político Yo tengo que regresar Con Con una posición Política No Llegó Sikio Y Sikio Es Candidato Solo No Un rango político Que yo Pienso Que yo merezco Y pienso Que tengo la capacidad Y la seriedad Para desempeñarlo Y también Yo nunca En política Y por eso Me he mantenido Vigente He trabajado Para mí Solamente Para mí Yo soy el político Que más Más He desarrollado Candidatura Y liderazgo Y liderazgo Desde Lo apoyo Al inolvidable José Amado Camilo Luis Bautista De ahí en adelante Ha habido una serie De gente Que prácticamente Han pasado Y han Interactuado Conmigo Que yo He sido un pie De amigo Para ellos Para que Se hayan Desarrollado En sus distintas Posiciones Que han tenido Entonces Permite Para terminar Yo Tengo que Velar Por ese conjunto De Veinticinco O veinte Dirigentes Porque Masas Son muchas Las que Me siguen A mí Yo estoy Hablando Dirigentes Políticos Como Ex Presidente De zona Ese Que te Arbio General De zona Encargada De las mujeres Presidente En funciones Barriar Y comunal Que Todo el mundo Sabe Y lo saben También Los compañeros Del PRM Que Cerraron Fila Conmigo Para donde Yo me fui Y que Yo estoy Hablando Algo Que es De conocimiento En el partido Y como Ese partido Lo que Quiere Es un Cambio El PRM Está luchando El principal Partido De oposición El líder Político De más posibilidades De ocupar La presidencia De la república Lo que quieren Es sumar Gente de valor Pero Conmigo Vienen Gente de valor Con capacidad Política Que vienen A sumar Y a necesitarse A esa causa El hecho De que usted Se haya Ido del PRD A ser el PRM Luego del PRM A ser el PRD Y ahora del PRD A ser el PRM ¿No le afecta A eso A su imagen Como político? ¿O pudiera verse De aquí para allá? En lo absoluto Tan Así es Que ha sido el PRM Que me ha ofertado Esa candidatura Este Momentáneamente Los políticos Y los seres humanos Tenemos momentos Tenemos momentos En que Tomamos decisiones Por Algún Disgusto Algún hecho Que uno Haya pensado Que Haya afectado A uno Y uno tome Una posición Y después Usted reflexione Como Leonel Por ejemplo Después usted reflexione Lo que pasa No porque Lo primero Mi estatura No alcanza La de Leonel Fernández Que es un líder nacional Yo soy un simple Ciudadano Que aprecio Adoro Mi provincia Y mi municipio Porque los hechos Así lo han Demostrado Cuando yo he sido Ministro Me he quedado durmiendo En San Francisco de Magorís Cuando yo era Ministro Administrativo De la presidencia Yo dormía En San Francisco de Magorís Y me iba a las 5 de la mañana Eso es un amor Por un pueblo Y no me mudé de aquí Y cuando don Antonio Guzmán Me nombró Director nacional De auxilio De vivienda Y NAVI Me quedé viviendo En San Francisco de Magorís Entonces No hubo oferta Para usted Dentro del PRD En esta coyuntura No hubo oferta Para usted Dentro del PRD No Ellos Llegaron a ofertarme Y no llegó a concluirse ¿Qué le ofertaron? Un cargo administrativo Que no ¿Y la fuerza del pueblo? ¿No te contactó? La fuerza del pueblo Para fines de llevarte Como candidato A cínico Es que la cosa Hay que llevarla por parte Yo no puedo negociar Con No, no, no Si te ofrecieron Yo Escucho Todas fuerzas políticas Que me quieran apoyar Y yo Aceito Aceito Porque en la calle Estaba corriendo De que la fuerza del pueblo Te había reclutado A los fines De hacer que tú Fueras su candidato Con mil amores Porque Ellos tendrían Que adaptarse A un programa De gobierno Que yo En su oportunidad Voy a ofertar Y todo el que quiera Caminar Con ese programa De Gobierno Que será Aprobado Y acordado Con el PRM Como Porque yo soy un hombre Que me debo al partido político Mi primera alianza general Es con el partido Con el que yo voy En este caso Con el PRM Con eso que yo hago una alianza Y con el pueblo Porque Yo Que pienso repetir Como alcalde Esta será La alcaldía De Gran participación De la juventud Y de la participación De toda la sociedad civil Con el consenso De la sociedad civil De todos los organismos Es que yo me voy a entender Si Si que Tenemos una administración Del ayuntamiento Que es del PRM Y hay algunas luces Una Óyeme Una magnífica Gestión Hay luces Por ejemplo Alegría He hecho una Extraordinaria Gestión Municipal Entonces Esa relación Esa relación Alcalde actual Alcalde aspirante Es buena Es aceptable Está bien Consensuada Y se van A continuar Lo primero Es que yo le hice Una visita Le hice una visita De cortesía El jueves En la mañana Al actuar Alcalde Y recuérdate Que él fue Mi asistente En la secretaría Administrativa De la presidencia Ya que tú lo enseñaste A ser alcalde Pero mira Yo lo que trato De enseñar La buena costumbre A todas Lo que tú decías Lo que tú decías De la buena gestión No lo piensa Todo el mundo Creo que está siendo Hiperbólico Con relación A la gestión De Alex Pero esa es la percepción De él Bueno pero Él es un político Él dijo que Él es un político Que se debe a su sociedad Él dijo que cree en el cambio También Exactamente Entonces Porque creo en el cambio Y estoy activo En la política Es que estoy dispuesto A servirle Una vez más ¿Representa usted el cambio En la sindicatura De aquí en San Francisco De Macariz? Claro que sí Porque En la época Que fui alcalde Modernicé Esta ciudad Y tengo planes A lo que es la actualización Por eso hablé de juventud La juventud Conmigo Va a tener mucho apoyo En todas En todas las áreas Desde el deporte La cultura Y Participación también Bien ahí está Bueno gracias Gracias Don Siquio NG de las Rosas Gran amigo Un político Reconocido Y tiene una gran ventaja Siquio Y lo dijo aquí Y pasó un poco desapercibido Es de los políticos Que ha ocupado cargos Importantísimos A nivel nacional Y se ha mantenido En San Francisco Y eso Habla muy bien Y con las puertas abiertas No y que no 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 Eso habla muy bien Siquio Y que no tiene la cuenta Hombre Que no habla con guardaespaldas Ni con esa parafernalia Y eso es La cuenta de Camacho Que le da 200 millones Amado Y que no tiene la cuenta de Camacho De mañana